Tengo un té muy especial Os gustará mucho Jajajajajaja Hola chicos como va yo soy Oli y aquí estamos En Roblox con TheRankolioli Y hoy el día de hoy os traigo un vídeo muy guay Un vídeo que hice hace 3 o 4 días Y os encantó que es espiar a personas Vestidos de perro vale o sea vamos a ser Perros no vestidos de perro vamos a ser el perro Nos vamos a poner con la tumba en invisible Y vamos a espiar un poco que es lo que dice la gente Me hace mucha ilusión este vídeo porque Vemos cosas muy turbias la verdad Y yo sé Me hace especial ilusión repetirlo Así que nada chicos antes de empezar el vídeo Obviamente me voy a vestir como toca Me voy a poner la ropa esqueleto Donde estamos aquí Y de bebé si 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 vale me quito Que creepy todo me voy a quitar todo lo que tengo en la cabeza Esto fuera también En lo de la cabeza esto fuera La cola me la he quitado Vale el pelo El pelo fuera también Pero las gafas Y las gafas Las gafas están en Donde están las gafas Aquí están Perfecto las gafas Fueraísima Perfecto Ahora lo que tenemos que hacer Vale para que esto salga bien Es ponernos de bebé Que no me he puesto Porque se me ha olvidado Sacamos la tumba La cabeza La cabeza Yo no tengo Pero da igual si no se ve Mira No se ve casi nada Pero como Pero a ti se te ve el cuerpo Eh Aro yo te veo el cuerpo No Yo te lo veo De rank Pues claro que lo veis Porque no usaba la tumba Hombre Pero mira ahora Ojo Vale vamos a ponernos también El puntito Para que la gente no lo vea Porque aunque vosotros no me veáis nombre La gente es sin nombre Y vamos a sacar al Scooby Vamos a Vamos a hacerlo con el Scooby Porque además va a ser como Como han sacado la actualización Hay mucha gente que se pensará Que es algo nuevo Entonces me hace mucha ilusión De rank Estás preparado Antes que nada Se me ha olvidado Deciros que voy a estar en directo en Twitch Ahora mismo Por si queréis venir a verme Sois totalmente Bienvenidos Y os voy a querer mucho Así que lo tenéis por pantalla Ahora mismo Twitch Es una plataforma totalmente gratuita Tenéis que buscarme como Lulipop Barra baja Pinchéis en mi perfil Le dais al corazoncito Y ya me estaríais siguiendo Creéis una cuenta Si no la tenéis creada En un momentito Y ya está Ya podéis hablar por el chat Os espero a todos aquí Estamos haciendo una comunidad maravillosa Tan maravillosa Como la gente que usa el Starcode Sí, Vita Luli En su compra de Robux Y se une a mi grupo de Roblox Venga chicos Dicho esto Ya he dicho toda la parrafada de siempre Vamos a buscar gente Nos metemos en las casas de Peña A ver si vemos a alguien dentro Sí, sí Veo que por el chat Hay gente hablando No es panadero, es pan Esta es mi casa, es mi casa Vamos a buscar a esta gente Que está aquí hablando A ver que encontramos ¿Por qué te ríes? Porque es como súper absurdo el texto ¿No? Sí Es como súper raro ¿Ok? Esta casa está abierta también A ver si hay alguien Cha, 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 cha Cha Ay, si esta es la casa Esta es la casa Donde hicimos el Spongebob infieles Del tío que se sentía un perro Ah, es verdad Y no la ha decorado ni nada Claro, como rompió con la novia ¿Vamos? Está aquí Vamos Vale ¿What? Hay un niño Uy Escóndete, escóndete Preparando paleta ¿Cómo que preparando paleta? ¿Qué dices? ¡Wow, wow! Estoy cansado ya Está hablando solo por algo A la pared, tío Todo el día lo mismo que si me hago pis ¿Pero cómo que si se hace pis? ¿Qué dice el niño este? No tengo ni idea, tío ¿Cómo? ¿Se hace pis fuera de la taza? ¡Oh, qué monos! ¡Wow, wow, wow! Somos perros Somos perros ¿Cómo que se hace pis fuera de la taza? Este tío es muy raro No tiene ni para hacer pis Ah, sí, sí tiene para hacer pis ¿Qué cosa más creepy de verdad? Os acariciaría Pero no me he lavado las manos ¡Oh, my God! Después de hacer pis Normal, normal que se quiera hacer la maleta para irse De verdad Normal que la madre le ha hecho la bronca ¡Qué cerdo! Se tiene que lavar las manos Y más ahora conforme está todo A lavarse las manos Pimba, pimba ¡Marrano asqueroso! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué cerdo de verdad! Vámonos de aquí Vámonos de aquí de rank Vamos a buscar gente Oye, ¿no puedo salir de la casa? ¡Ah! Vale, ya puedo salir Yo sí, yo sí Qué agobio, de verdad te lo digo, eh Quiero buscar el paradero ese que está diciendo Esta es mi casa Sí, sí, no sé quién es Yo creo que a lo mejor por fuera están hablando ¿Tú crees que están dentro de una casa? Voy buscando por las casas A ver, sé el nombre Se llamaba Super no sé qué, ¿no? Sí Vale, hay que buscar una casa que se llame Super Y nos metemos dentro A ver qué pasa Mario K Hola, ayuda Hola, ayuda Siete, ovo, ovo Germánio Miki Ha salido una señora de aquí ¿Eh? Alper Alper Wow, wow Wow, 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 wow Esta parece que no va a ser española Pero bueno Se llama Laura G. Burburn Lo que no Aquí no irá a tu casa Hay un tío que se llama Pia Láctea Ja, ja, ja Corre, corre Nahorita Nada Más Super no sé qué, ¿no? No la encuentro en la casa, tío No, yo tampoco ¿Sabrá pillado el servidor? ¿Sabrá pillado el vecindario? Miki No, tío, no sé Miki Way Es ese, ¿no? No Pues no sé dónde podría estar Hay gente aquí en el medio, ¿eh? Están cerca de mi casa Están dando vueltas Pero... Kiara Oh no, me persiguen dos personas Kiara 50% de celosa Oh my god, Kiara Pinta mal lo tuyo, ¿eh? Ey, ey Me sigue, gente Me sigue en tres personas Wow, 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 wow Wow, no me dice nada, ¿eh? Te voy a seguir, te voy a seguir Wow, wow Saca a su perro en plan Yo también soy guay ¿Sabéis que te metes con perro? Kiara, me decepcionas 50% de celosa ¿Quién se pone eso de descripción? De verdad Es raro Aquí hay mucha gente Y muchos perros, tío Nos están persiguiendo Sí, no, pero no nos dicen nada Sí, no A mí me están persiguiendo tres personas ¿Pero te has cambiado el nombre? Sí, tío Te encuentras a gente muy rara por aquí Quiero decir Sí ¿Quién se pone en la descripción? 50% de celosa XD No sé, tío Había una señora que se llamaba Eh 7 Owo 7 Owo 7 7 Owo No hay ninguna casa aquí, tío No entiendo nada Me voy a meter aquí en el medio A ver qué Que dicen Hola, ayuda Este se llama cielo Squad FBI ¿Es un alien? No sé No sé, tío Tiene muy malas pintas este hombre Además parece un alien de verdad, tío No sé Aperreando el teclado No sé No sé, muy raro Está gris Está gris Madre mía Madre mía Oh my god Ok, vamos Vamos a la tetería Vamos a la tetería Que hay gente Hay gente por aquí Supongo que habrá alguien tomándose algo O lo que sea Me da ilusión Porque no hay nadie que hable Salvo que dicen cosas muy extrañas, tío Hola, Archer Señor Eh, hay una tía Una tía ¡Qué sola estoy! Oh my god Está gritando Oye, qué mal lo haces A mí se vea mejor Hola, perritos No le hables por el chat No le hables por el chat Tú saltas Y eso Que te veáis emocionado Veréis Me ha dejado mi novio Ya vi que me importa, señora Soy un perro Y estoy un poco triste A ver si nos cuenta A ver si nos cuenta Por qué le ha dejado el novio Me gustaría alguna compañía Eh, no Nosotros somos perros independientes No queremos compañía ¿Os podría adoptar? ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡No! ¡Uh, uh, uh! ¡No, no! Me voy, me voy ¿Se me entiende? ¡No! No quiero No quiero que nadie me adopte, Ángela Tengo un té muy especial Corre, acércate ¡Os gustará mucho! Vete para acá Es muy raro Déjate un poco Es muy raro ¡Os dejara dormir! ¡Ah! ¡Uh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Es muy creepy esta tía! Ya sé por qué la dejó el novio Yo creo que también ¡Venís! No, 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 no Pero No, no, no Pero Es que por qué la dejó el novio Es que tengo 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 curiosidad Pero claro Como no le puedo hablar ¡Sí! La habrá dejado el novio por loca Tú De verdad Que no se está contando Que yo no quiero que me adopten No me adoptes No quiero No quiero No me adoptes Señora loca Oh my god De verdad Mi novio lo probó ¡Oh my god! ¡Qué locos! Está muerto el novio Está muerto ¡A matar al novio! ¡A matar al novio! ¡Oh my god! Pero será acosadora Pero what is this, The Rank? ¿Qué sale? ¡Venís! No, gracias ¡Oh my god! ¡Corre! ¡Corre The Rank! Dios mío Casi que me quedo Con el que estaba Aporreando el teclado Creo que me da Más confianza Que esta señora Oh my god Creo que Se ha tirado Se ha tirado el río Se ha tirado el río No sé la verdad ¡Ay mira que viene por aquí! ¡Ay Dios! ¡Qué pasada! Chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón ¡Qué miedo! Que dejéis un buen like Que os dejo mis redes sociales Por pantalla ahora mismo Mi canal de Twitch Que nos sigue Mi canal de Twitch Donde estaré en directo Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chau chau ¡Adiós! ¡Suscríbete!